Les comento, cuando pensamos en Instagram quizás pensamos en fotos de modelos, celebridades o influencers pero jamás pensamos en la foto de un huevo, así como lo escucharon. La fotografía de un huevo de gallina se convirtió este domingo en la imagen más popular de Instagram de toda su historia. La cuenta World Record Egg fue quien publicó la fotografía de un simple huevo y escribió Alcancemos un récord mundial juntos y logremos que la publicación tenga más me gusta en Instagram para destronar a Kylie Jenner. La imagen recibió cerca de un millón de me gusta por hora y destronó a la publicación de Kylie Jenner con lo cual ha batido el récord mundial de Instagram. Actualmente la cuenta acumula más de 3,4 millones de seguidores. Ante esta situación, la reacción de Kylie Jenner no tardó en llegar. La modelo respondió publicando un video de ella misma rompiendo un huevo sobre el asfalto.